Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Déjenme contarles una experiencia que me sucedió hace un par de días antes de empezar formalmente con este video, ¿vale? Es que hace unos días fui a la nutrióloga y de hecho me dijo que después de tanto pavo, después de tanto pan, después de las fiestas decembrinas en particular, acabé bien Stormy Weather 2, bien relleno. Bueno, vamos a empezar con este video, ahora sí, un tema de interés bastante general que creo que aún le genera muchas dudas a todas las personas, así como cuando se estrena un capítulo y ya no sabemos ni qué onda. Me estoy refiriendo a cuando se estrenan los próximos capítulos de la temporada número 3 de Miraculous Ladybug. Para ello hay una respuesta y vamos a empezar diciendo la mala noticia que desde hace una semana nos enteramos mediante Twitter. Y es que Family Channel, el canal que iba a pasar a Mi Maestro, Baker, Ixanichan y Silencer, todos estos capítulos de la temporada número 3 ya los canceló en este mes de febrero. Mejor dicho, los pospuso a otro mes, el cual no sabemos en qué mes va a ser, así que al menos en febrero no van a pasar ya ningún capítulo de la serie hasta nuevo aviso. Sin embargo, la idea de TV Passport que está en Family Channel y que siempre, pues de alguna forma u otra es confiable, puso que en el mes de marzo se iban a estrenar los capítulos de Oblivio y Miraculous. ¿Cuáles son estos capítulos? ¿Qué sabemos de ello? ¿Y cuál es la teoría más, más loca de este capítulo de Oblivio? Pues hay una y tiene que ver con la revelación de las identidades y creo que tiene mucho sentido, así que vamos a empezar con este video, Tomatitos. ¿Cuándo se estrenan? ¿Qué sabemos? ¿La sinopsis? ¿Y todo ello? ¡Vamos allá! No olvides suscribirte a este canal si te gusta, si quieres recibir todas las nuevas noticias y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todos los videos, ¿vale? ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Esa semana literalmente, aunque bueno, por otro lado y el lado bueno es que la temporada no se va a acabar tan rápido y eso es excelente, así que vamos a tener más Miraculous por un buen, buen rato. Por otro lado, ¿de qué van a tratar estos capítulos de Oblivio y Miracular? Creo que aquí hay dos teorías interesantes, vamos a empezar con la primera, Oblivio. La sinopsis del capítulo de Oblivio dice que un villano misterioso está rondando en París y Lady Bajikadnoa van a perder la memoria. Realmente la sinopsis no nos dice nada en particular, no nos está spoileando quién va a ser el villano, sin embargo, hay algo muy interesante que no nos dice la sinopsis y eso es la palabra akumatizado. A diferencia de los otros capítulos donde literalmente nos dice loca, kagami, etcétera, etcétera, van a ser akumatizados, en la sinopsis de este capítulo no aparece esa palabra, lo cual me da a pensar quizá como teoría loca que a lo mejor el villano de este capítulo no es akumatizado, no es ninguna persona que haya sido akumatizada. Y más bien veremos a otro villano y quizá otra persona que ha obtenido otros poderes mediante otros recursos, no solo mediante una akumatización y eso va a ser bastante interesante. Por otro lado Lady Bajikadnoa han perdido la memoria y para ello unos fanáticos se inventaron una teoría que dije, uuuh, tiene bastante sentido esto. ¿Qué dice la teoría? Que en este capítulo muy probablemente va a haber el intercambio este de Miraculous que ya habíamos visto desde los spoilers revelados por Jeremy Sack y que gracias a este detalle en particular Lady Bajikadnoa van a saber la identidad del uno del otro. Lady Bajikadnoa va a saber que Adrien es Cadnoa y Cadnoa, Adrien, va a saber que Marinette es Lady Bajikadnoa, lo cual va a hacer que se sorprendan y vamos a tener un momento casi igual al del capítulo El Búho Negro. Pero sin embargo aquí viene el pero y creo yo esa es la razón por la cual tomo esta teoría como factible, el villano como su poder es que las personas pierdan su memoria, va a afectar a Lady Bajikadnoa como dice la sinopsis. Y después de que se revelen las identidades van a perder la memoria de quien era el otro, entonces van a saberlo pero como van a perder la memoria ya no se van a acordar una vez que derroten a este villano. Por otro lado la teoría también dice que gracias a que van a perder la memoria, pues probablemente Marinette va a querer usar el Miraculous de Cadnoa y Adrien va a usar el Miraculous de Ladybug. Oblivio, de hecho quizá para los fanáticos de Harry Potter les recuerde a este hechizo que hizo Hermione al inicio de las Reliquias de la Muerte parte 1 a sus padres para escaparse para buscar los Horror Cruxes. Obliviate, ¿se acuerdan? Bueno, porque en inglés Oblivion significa el estado en el que no estás pendiente de lo que está pasando y no sabes que diablos está a tu alrededor. En este caso usaron el nombre de Oblivio derivado de la palabra Oblivion para darle pues el nombre a este personaje que su poder va a hacer que las personas pierdan su memoria, así que ahí está la referencia. Por otro lado el capítulo número 7 que vendría siendo Miraculous, según esta guía de televisión, ¿qué es lo que nos dice? ¿de qué va a tratar? Bueno, en este capítulo Ladybug y su equipo van a desafiar a Sabrina, quien se ha convertido en Miraculous. La verdad es que no nos dicen nada relacionado a cómo podría ser akumatizada Sabrina, pero Sabrina volverá a ser akumatizada. Yo creo que su akuma va a ser más poderoso porque si se fijan en la sinopsis, si mencionan quienes muy particularmente van a aparecer en los capítulos. Si solo van a aparecer Ladybug y Cat Noir lo mencionan, Ladybug y Cat Noir se enfrentan a tal, pero aquí en esta sinopsis mencionan Ladybug y su equipo, lo cual nos da a entender que muy probablemente en este capítulo van a necesitar la ayuda de los nuevos héroes que ya nos presentaron en la temporada número 2, o sea, Carapaz, Rena Rouge y Quimby. Muy probablemente en este capítulo los héroes regresarán por este simple detalle, este simple motivo, que pues a lo mejor puede sonar muy inofensivo, pero si lo analizas puede pasar, puede pasar. ¿Quién ya quiere ver otra vez a los nuevos héroes de la temporada 2? Aunque por otro lado, pues también está esta posibilidad de que en este capítulo quizá veamos alguna fusión, lo cual no creo, o a lo mejor incluso podamos ver a Luka convertido en Vyperion. Pero bueno, esto es algo que no lo sabemos. El poder de Miracular la verdad es que por el momento no se me ocurriría bien exactamente qué podría ser, así que deja tu teoría acá abajo en los comentarios para que la leamos en un siguiente video, analizando más a detalle este capítulo en particular, así como el de Oblivio, ¿vale? Aún así creo yo que por el mismo nombre de la kuma va a ser bastante obvio que Hawk Moth va a querer cazar los Miraculous, algo así como lo que va a suceder en el capítulo de Kwami Buster, cazadora de Kwamis, en donde Miss Mendelejev va a ser akumatizada y va seguramente a tratar de cazar Kwamis. Bueno, en este capítulo a lo mejor el objetivo de Hawk Moth es conseguir los Miraculous como pues en todas las dos temporadas y por eso le puso Miracular. Esto es bastante extraño porque en todo caso también quizá podría significar que Gabriel Agrest ha estado leyendo y checando y estudiando el libro de los Miraculous y lo ha decodificado de poco en poco, digo al final el único que puede hacerlo es el Maestro Fu. Pero bueno, estas son las teorías más coherentes que creo yo existen respecto y en torno a estos dos capítulos de la temporada 3 que según se van a estrenar en el mes de marzo. Repito, aún no está confirmado y cuando haya una fecha ya 100% confirmada te la voy a mencionar acá, así que te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y así serás el primero en ver los videos en comentarlos. Bueno, sin más que decir, hemos llegado al final de este video, estoy seguro que estos dos capítulos van a mejorar y lo digo particularmente para aquellos que quizá no les gustó tanto Stormy Weather 2. Sinceramente a mí sí me gustó, no me pareció tan mal el capítulo, pero creo yo que vale la pena aún seguirle dando esta oportunidad de amor-odio a la serie y a los capítulos que se vienen, en particular a estos dos y ya llegarán más, más interesantes. Bueno, ahora sí me despido, que tengas un excelente inicio de semana, nos vemos hasta el siguiente video que va a ser con el Frehly. Los invitamos al canal y acabó muy mal. Por cierto, antes de irme también, les recomiendo que se unan a la comunidad de Amino de Natán y el FB. Ahí voy a estar haciendo una dinámica el día de mañana, en donde ustedes me van a poder preguntar todo lo que quieran y yo les voy a contestar, ¿vale? Ahí vamos a estar, así que allá los espero en la comunidad. El link para que la puedan descargar, la voy a dejar en el comentario fijado de este video, ¿vale? Sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, tomatitos. Bye, bye.